Como lo prometimos, hemos hackeado este podcast. Anonymous, no perdona, no olvida. Cuando nuestros infiltrados en Kung Fu Audio obtuvieron información acerca del lanzamiento oficial de la quinta temporada del podcast, decidimos intervenirlo para evitar su difusión. Sabemos que Olayo Rubio es una válvula de escape financiada por el sistema para desinformar a la sociedad acerca de temas que impactan, directa o indirectamente, a un sector de la población esencialmente. Alguien, ¿qué pedo con esto, güey? No entiendo, ¿ya viste el sitio? Bueno, por lo visto no era tan buena idea lanzar la quinta temporada, ¿eh? Pero, Alguien, el podcast ya es una tradición. No puede morir. Es inmortal. Además, este mes se cumple el sexto aniversario del podcast. Tenemos que hacer algo para que Anonymous nos deje celebrar, ¿no? Yo creo que vos hablarías con él, ¿eh? ¿Con quién? Con él, con él. Con Anonymous. ¿Hablar con Anonymous cómo? Bueno, pues te acercas y hablas con él y listo, ¿no? Pues nada. O negocia con él algo, ¿no? Es que la neta, la máscara así medio me saca de onda, güey. ¿No te saca de pedo a ti? No, para nada. Ni que fuera de Scrim o de Freddy Krueger. Es buen pedo. Es buen pedo sonriente. Es el dude de B for Vendetta. Está buena onda. Sí, pero no sé. La imagen es fuerte. Es inquietante. No le sacas. O de planos si le sacas. Estamos cansados de propaganda mediática en los medios masivos y alternativos. Voy a ver qué pedo. Estamos cansados de la intervención gubernamental en la blogosfera. Este... Estamos cansados de... Este, perdón, Anonymous. La censura. Eh, pero... Este, perdón. ¿Perdón, Anonymous? ¿Anonymous? Disculpa, Anonymous. ¿Anonymous? ¿Qué quieres? Ay, cabrón, me espantaste. Anonymous no puede negociar con locutores de podcast. Anonymous no es flexible. La postura de Anonymous es muy firme. No perdonamos. No olvidamos. Sí, yo sé, pero no entiendo por qué nos atacas. Yo soy fan. Soy fan de todo lo que estás haciendo. Tú y yo estamos en el mismo canal. Anonymous no necesita cómplices ni simpatizantes como tú. Somos legión. No olvidamos. No perdonamos. Espéranos. Pero danos chance, Anonymous. No me puedes dar instrucciones. Internet es libre. Es de todos y no es de nadie. Por eso, si Internet es libre, ¿por qué no nos das chance de hacer nuestro inofensivo podcast? Inofensivo. Este podcast es más ofensivo que Elba, Esther, Gordillo y Patti Chapoy posando desnudas en una foto lésbica para Playboy. Este podcast es más hipócrita que un presidente alcohólico tratando de legitimizar su presidencia durante un sexenio completo. Es más ofensivo que... No, nos vas a meter en un pedo por decir eso. La situación está muy delicada, ya no es como antes. Por una broma en Internet te puede apañar la tira, la PGR. Nadie dijo una broma. Bueno, lo que sea. Anonymous no le saca como tú. Pero Anonymous, o sea, yo estoy de tu lado. Precisamente en este podcast hemos descalificado a las instituciones durante mucho tiempo. Ya quítate la máscara de rebelde. Eres un farsante como todos. Ah, chinga, ¿yo la máscara? Anonymous no abandonará este podcast hasta que los podescuchas entiendan que Olayo Rubio, sus socios y colaboradores, son títeres de un sistema corrupto e hipócrita. Este podcast no ha hecho otra... Es inútil alguien, no me quiere escuchar. Bueno, listo, ¿no? ¿Nos vamos? ¿O qué va a pasar? Bueno, pues sí, pues vámonos entonces. Bueno. Dos horas después, en el departamento de Olayo Rubio, el desplazado locutor del podcast... Los personajes de su podcast son víctimas que deben ser liberadas. ¡Amor! ¡Amor, ven! No puede ser. No entiendo. Yo soy fan de Anonymous. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Amor, ¿puedes venir, por favor? Chale. Tal vez el alguien tiene razón. No debimos hacer la quinta temporada. ¡Olayo! ¡Olayo, ¿qué pasa? Te estoy hablando y no vienes. Mi amor, perdón. Es que no sé qué hacer con lo de Anonymous. Su comunicado lleva más de dos horas. Es como un informe presidencial. O sea, ¿te importa más no sé qué estupidez de tu podcast que ayudarme a revisar la invitación de la boda? No, no es cualquier cosa. Es que está complicado por... A ver, amor, a ver. ¿Qué color te gusta? A mí me gusta el azulito. Pero también me gusta este, el verdecito. Aunque el verdecito ya lo usaron Víctor y Leti para su boda. ¿Qué hacemos? Mi amor, es que... Perdón, no me puedo concentrar en eso ahorita. Es que creo que no entiendes lo que está pasando. El podcast está hackeado por Anonymous. Ok, ya entendí. ¿Te importa más no sé qué video de YouTube que de tu boda? Perfecto. No, Renata entiende. Nunca habíamos tenido un enemigo así. Hola, yo. Hola, yo. Escucha. ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Sí, tú. Pon atención. Sí, sí. Déjale, Subo. Vas a escuchar nuestro comunicado o vas a seguir alimentando el ego destructivo y la personalidad manipuladora de tu prometida. Anonymous, perdón. Ya sabes cómo se ponen las mujeres cuando se van a casar. Anonymous no puede permitir que el podcast continúe. Pues sí, ya entendí. Por eso me fui. Claro que no. Con tus métodos de narrativa metaficcional ya convertiste a Anonymous en parte de la historia de un podcast. Pero ya nos fuimos del estudio. El Arjen y yo decidimos hacernos a un lado. El podcast es tuyo, completamente tuyo. O sea, no puedo creer lo que estoy viendo. Estás hablando con un video de YouTube. Ya me habían dicho que tenías problemas mentales, pero esto ya es demasiado. Mi amor, ¿qué quieres que haga? Anonymous no solo está hackeando el podcast. Ya invadió nuestras vidas. Date cuenta. Anonymous. O sea, un video de YouTube. Con un tipo con una máscara de mimo. Y una voz cibernética de españolete. Eso es más importante que yo. Eso es más importante que nuestro compromiso. Anonymous, ¿ya viste? Ya me metiste en un pedo con mi vieja. O sea, quédate el podcast, pero deja mi vida en paz. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Espéramos. Sí, sí. Soy fan de tu lema, pero tienes que dejarme en paz. Por el momento, Anonymous se concentrará en otras operaciones, pero no he acabado contigo. Espéramos. ¿Qué? ¿Y ahora? Dos días después, en uno de los restaurantes de lujo del famoso empresario Bob Nassif. Sí, entonces sacaron un comunicado en video, en YouTube, diciendo que iban a hackear el podcast. Y llega el día y efectivamente cumplieron su promesa. Ay, Lalo, Lalo, Lalo. Eso te pasa por andar involucrándote en temas políticos, papá. La grilla nunca lleva nada bueno, Lalo. Llevo años diciéndote que hagas negocios y no opines. Mejor pláticame de tu próxima boda. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van los preparativos? Pues, la verdad, muy bien, Bob. Estoy muy enamorado. Ah, sí. Yo recuerdo muy bien cuando me iba a casar por primera vez. Con Brigitte. Con Brigitte Nielsen. Me tomó meses conquistarla. Era un sueño maravilloso hasta que Sly me la robó, maldito Sly. En el set de Cobra. Malditos actores de mierda. Espérame tantito. Bueno. Estoy en shock. Estoy impresionada. No puedo creer el mail que me acabas de mandar. Solo puedo decir una cosa. Eres el hombre más despreciable que he conocido en mi vida. Pero, 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 ¿qué hice? De verdad. De verdad, Lalo. No pensé toparme con una persona tan asquerosa como tú. Eres un asco. No quiero volver a saber jamás de ti. Sly, Sly, Renicita, ¿qué pasa? No entiendo, mi amor. Por favor, tranquila. Te odio con toda mi alma. Pero, a ver, yo no te mandé ningún mail de nada. Salió de tu cuenta, idiota. No te hagas pendejo. Dices puras cosas que solo sabemos tú y yo. ¿Qué? ¿Qué necesidad tienes de insultarme? Pedazo de mierda. Pero vas a ver, vas a ver. Este mail te va a costar muy caro. Reni, Reni, ¿por qué me dices eso? Yo no, Reni, porque no puedo, no entiendo. Yo no he mandado ningún mail, de verdad. Puta, chale. ¿Qué pasa, Lalo? Renata dice que le mandé un mail diciéndole no sé qué. Está encabronadísima. Qué extraño, qué extraño, Lalo. Sí, está rarísimo. Oye, ¿no habrá sido tu alter ego, papá? ¿Mi otro yo? No, no he hablado con él en varios años. Tal vez se siente abandonado. Eres géminis. Los gemelos no pueden abandonarse entre sí. Deben estar juntos, deben complementarse. El ying y el yang, el aire y el fuego, tango y cash. ¿Será posible que mi otro yo esté saboteando mi relación? No creo. Tranquilo, tranquilo, güey. Ahí estás, ahí estás. Sabía que no andabas muy lejos. ¿Me puedes explicar qué chingados hiciste? Tranquilízate, cabrón. ¿Cómo voy a estar tranquilo con todo lo que está pasando? A ver, ¿me abandonas y cuando te acuerdas de mí lo haces para culparme de algo que yo no hice? ¿Sí? Somos inocentes. No le mandamos nada a nuestra vieja. Tranquilo, güey. Entonces, Anonymous hackeó tu cuenta y le mandó ese mail a tu vieja desde tu dirección. Es obvio. Claro, ¿cómo no pensé en eso, cabrón? Claro. Pero ahora, ¿cómo le explico a mi vieja que Anonymous puede hacer eso? Si yo no entiendo de esto, ella menos. Ah, pues ese sí no es mi pedo, güey. Tú ves... No, es nuestro pedo. ¿Qué hacemos? Güey, hola yo. ¡Ey! ¡Hola yo! ¡Wey! Ya se fue otra vez. Bob, ¿qué hago? Anonymous está destruyendo mi vida. Primero el podcast, ahora mi mujer. ¿Qué sigue? Lalo, publicaste mis fotos con Ricardo Arjona. ¿Cómo? Acabo de ver tu tuit. Mis fotos están por todos lados. No lo puedo creer. Todo Twitter. Todo Facebook. Google más. Hasta en un sitio de parejas que luego frecuento. ¿Match.com? No, Lalo, ¿qué pasó? Este es un nicho de divorciadas más exclusivo. ¿Ejecutivas.net? ¿Divas.com? ¿Todavía existe? Lalo, hablando de eso, ¿ya has pensado en tu despedida de soltero? No, la neta no. No importa, Lalo. No me distraigas con eso. La foto está por todos lados. Qué vergüenza. Mis fotos con Ricardo Arjona en toda la red. Toda mi gente viéndome posar con ese naco. Ahora, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico que fue un acto de beneficencia? De beneficencia. Beneficencia, Bob. ¡Por eso, Lalo! Pero, a ver, yo no publiqué nada. Ya ni me acordaba que me habían pasado esas fotos. Solo te las pasé porque sabía que te ibas a reír. Era para nuestra sección Foto de Lunes, Lalo. Era un chiste local. Jamás pensé que me fueras a traicionar. Seguro fue Anonymous, Bob. Ahora quieres culpar a Anonymous de todo. Anonymous es una organización seria. Jamás haría una broma así. Aquí tenías a un amigo. Quédate con tus carcajadas solitarias. Me voy. Adán, mi capa. ¡Bob! ¡Bob, Bob, en serio! Yo no fui. ¡No se vaya, Bob! Y no crean. Jona tiene muchos más fans de los que cree. Bob, no es para tanto. Chale. No puede ser. Están acabando con mi vida. Dentro y fuera de Internet. ¿Dónde va a acabar esto? ¿Ahora cómo contacto a Anonymous para que detenga esta masacre? Tengo que hacerlo entrar en razón. ¡Anonymous! 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 ¿Anonymous? No, no. ¿Qué onda? Soy Abri. Abri. Ah, Abri. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Pero me llegó un mail tuyo rarísimo. Puta. ¿Ahora qué? ¿Qué dice? Es una foto en la que sales abrazando, Peña Nieto. ¡Qué la madre! Fue una peda, caón. Estaba pedísimo. Ahí sí, ahí sí. El pretexto de la peda, ¿no? Jordi, ¿qué es tu cuate? Ya, no hay pedo. Mucha gente quiere que regrese el PRI para arreglar los pedos, ¿no? Abri, no te confundas, caón. No, no. Pues yo nada más digo. Pero no pasa nada, ¿o sí? No, no. Sí, sí pasa. Y mucho. ¿Por? Porque yo pensaba hace un año que ese sería el final definitivo del podcast. Y paradójicamente, cuando finalmente sacamos una nueva temporada, Anónimos decide sabotearla desde el primer capítulo. Y no solo eso, sino que están dispuestos a acabar con mi vida entera. Bueno, pues habla con ellos, dales una lana. Número uno, no tengo lana. Número dos, son incorrompibles, irreconocibles. Son anónimos, no olvidan, no perdonan, espéralos. Híjole, no, pues está burba. Pues ya le llegó, Jolie. Ahí me cuentas qué pasó. Sí, Aby. Oye, nada más, una cosa. No le pases a nadie esa foto, ¿no? Por favor. No, pues ya es muy tarde y es trending topic en Twitter. Hashtag Olayo y Peña Nieto. Anónimos, por favor, respóndeme. Nomás no contesta, ¿va? Lo trato de invocar, pero no hay reacción, no hay respuesta. Esto solo era el principio de una nueva temporada. Pero parece que Anónimos logró su objetivo. Su operación fue exitosa, como casi todas sus operaciones. Esto es el final definitivo del principio indefinido del primer capítulo de la primera temporada después del final definitivo de un final no definitivo. ¿O será el último capítulo que da pie a un nuevo programa de una nueva temporada que dará inicio al principio definitivo de una serie indefinida que nunca tendrá un final definitivo? Por lo pronto, ni Anónimos ni yo tenemos una respuesta. Porque este podcast continuará. Este podcast fue presentado por BlackBerry y Telcel.